tengo su amigo Kiko Barrio que le va a preguntar, Kiko Barrio buenas tardes, como le va se fue Kiko como le ha ido un abrazo un abrazo a Lucho y a los demás panelistas está Javier por ahí Javier salió, ya le hizo un par de preguntas pringamosela, Lucho hace un mandado hágale la pregunta esa que usted me decía pregúntale a Lucho ya me contestó, pero hágase a usted directamente que como no capaz de dejarte afuera bueno bueno es respecto a Teófilo yo pienso que yo también me he equivocado como entrenador y eso porque tengo que decirle a ustedes que yo tengo dos ascensos en Colombia tengo dos ascensos, uno con Bucaramanga y uno con Envigado y un jugador tan influyente como Teófilo es más importante dentro del terreno de juego que estar sentado en el banco es más importante así tenga alguna molestia así tenga sí entonces yo quería preguntarle a Lucho pues esa parte porque es que Teo es un tipo influyente hermano influyente para el compañero para el rival influyente incluso para el árbitro para los árbitros yo no entendí nunca ¿lo escuchaste? Lucho decía Kiko no, no, no no escuché se había ido la señal no sé hazme la pregunta rapidito Kiko a Lucho bueno este Lucho te hago esta la pregunta es esta ¿por qué motivo dejan a Teófilo Gutiérrez en el banco cuando Teófilo estaba lesionado Kiko estaba lesionado no, no pero Teófilo es influyente en el equipo no, no eso no tiene nada que ver no tiene no tiene nada que ver que sea influyente o no sea influyente y porque el otro equipo ya estaba diezmado y pudo aguantar pero si lo ponemos desde el inicio se ha podido lastimar o sea la determinación la tomamos nosotros como cuerpo técnico un jugador que está lastimado y tiene 30 minutos para jugar uno determina si son los primeros o son los últimos eso no no tiene ninguna discusión ni yo lo discuto con nadie la determinación la tomamos nosotros entró en el segundo entró en el segundo tiempo entró en el segundo tiempo y el equipo mejoró y bueno si lo mira desde el punto de un arma mejoró no si ganamos si ganamos el partido hubiesen dicho hoy estuvieran diciendo que bien como utilizaron el arma de Teófilo para el segundo tiempo o sea los que estamos dentro del fútbol sabemos que es así antes nadie nadie hubiese podido decir nada yo no creo que alguien hubiese objetado la alineación que vio cuando estaba Sherman y Teófilo estaba en el banco nadie lo objetó porque sabían que estaba lastimado y todo el mundo decía está lastimado está entonces son 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 cosas determinantes mira Lucho yo te digo una cosa este yo vi una entrevista de Maradona de Maradona de Maradona contra el día que le hizo el mejor gol de los mundiales que se lo hizo Inglaterra a ese man el tobillo como le quedó y mostraron la foto mostraron el tobillo es una articulación el posterior es un músculo son dos lesiones totalmente diferentes con el quince de tobillo jugamos con problemas musculares muy poquitos por eso pero este man mira y ese man le dijeron bueno mira que el Maradona en la final no fue tan influyente sin embargo metió un pase gol eso voy con Teófilo Teófilo te lidera entre el terreno de juego hablando con los tobillos con los tobillos con las articulaciones se tiene una gran posibilidad una mayor posibilidad de jugar y de no lastimarse que con con músculos con problemas de músculos semitendinosos ahí es donde está la diferencia no es lo mismo tener no es lo mismo tener se te puede romper y bueno no se te puede romper no es que se te pueda romper sino que mentalmente mentalmente el jugador está predispuesto predispuesto de mala forma cuando la lesión es muscular o cuando la lesión es articular es hasta en eso hasta en eso porque con un tobillo te puede con un tobillo si no te va a hablar no pasa nada yo lo miro de otro de otra perspectiva cierto yo lo pongo desde el inicio que lidere él toda esa vaina y si te toca y si te toca sacarlo este man este man bueno y en el segundo tiempo en el segundo tiempo entró no se pudo también lesionar en el segundo tiempo Kiko 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 pero eso eso no es ese no es el argumento yo te puedo decir yo te puedo decir a ti que él pudo haber jugado el primer tiempo y el equipo pudo haber perdido dos a cero el primer tiempo como así sin ningún tipo de problema y hoy tú tú estuvieras diciendo que por qué lo pusimos a jugar si estaba lastimado entonces esas cosas yo en el fútbol las he vivido cualquier cantidad de veces Lucho Lucho hay jugadores de jugadores hay jugadores de jugadores de un equipo que son influyentes con solo estar en el eso son influyentes pero jugadores de fútbol hay jugadores que en su clase de partidos de finales hermanos son pero mejor dicho marcan diferencias pero le Kiko los jugadores de fútbol tienen que estar en la fútbol para los tantos indicados Kiko esas son etapas pasadas Kiko mira el fútbol nuestro el fútbol de antes nosotros yo te cuento unos atrevidos irresponsables para jugar para jugar un lástima que ahí se le fue la comunicación a Kiko porque le quería hacer yo una pregunta Kiko de Kiko el entrenador de fútbol que desde su punto de vista que consideró él que fue el gran error de Junior en el primer tiempo contra América Kiko no no yo creo que hay una jugada que es muy clave que es la de si que fue en el en el primer la la jugada influyente no algo así escuché no no que cual como el doctor Barreto dígame la di cual crees tú como entrenador de fútbol que fue el error del Junior en el primer tiempo para que se diera ese tipo de primer tiempo no joda yo digo que no joda donde ese tres marque el gol no joda donde tomen las mejores decisiones mira Lucho en esa jugada de ese tres donde se va con Borja desde la mitad de la cancha que se van los dos solos contra el arquero el arquero le salió más adelante del punto pena que vale la toma de decisión ahí hubo una toma de decisión y él tenía tres opciones primero gambetear el arquero porque le salió lejos del arco le salió más adelante del punto pena y tenía el espacio como gambetearlo lo gambeteaba y se metía y le quedaba el arco solo la segunda opción era dársela a Borja a la derecha dársela a Borja a la derecha y tomó la decisión más errada quiso metérsela por debajo al arquero saliendo ya con con poco espacio y eso y el balón le rebotó otra vez esa jugada cambiaba cambiaba las acciones de todo el partido la cambiaba esa jugada ese gol cambiaba eso inmediatamente era otro partido si ayer escuchaba a los jugadores esa jugada fue clave esa jugada fue clave porque esa jugada de gol no se presentan en todos los partidos siempre no se presentan siempre en todos los partidos fue clave esa jugada bueno eso ya no es azar como yo pensé mala suerte pero ahora escuchando que fuiste un goleador es cierto él tenía tres opciones y no sé si por presión o por capacidad de inteligencia intentó la más difícil que era pasársela por abajo es correcto tomó la más difícil la más equivocada y las otras dos eran era gambeteado él gambeteaba y como él es paticortico rapidito no lo gambeteaba ahí corto y tenga ahí es gol gol y si se la pasaba a Borja también terminaba en gol y eso cambiaba la acción del partido o no es hacia el 8 por eso hay que comprometernse en la verdad en la realidad Kiko la verdad nunca estuve en esa situación pero si viene de Kiko que vivió muchas veces esa situación lo digo hay que entenderlo yo la que la que vi que era por ahí la más la más no sencilla porque todas estas situaciones son difíciles son fracciones de segundo era haber habilitado a su compañero pero bueno la toma de decisiones es eso es eso el jugador toma la decisión que piensa entonces el el cerebro reptiliano responde a lo que a lo que él pensó y seguramente seguramente tuvo muchos seguramente ha tenido muchos entrenamientos de esta situación donde él define y la mete entonces le apareció eso claro Lucho y llevaba una ventaja hace tres que le sacó dos metros al que lo seguía y el otro compañero de él que fue Borja también le sacó los mismos dos metros solo solo yo lo gambete lo gambeteo primero si quiero hacer el gol yo lo gambeteo lo gambeteo ahí está cortico se la punti ah que me salió y le puntié la pelota y me choco con el arquero y me hacen penal cualquier cosa y la otra era dásela ahí a Borja ya pero ya con un arquero achicado yo no puedo intentar intentar metérsela por abajo al arquero porque ya el arquero me salió bien lejos bien lejos el arquero al salirme lejos me está dando el espacio para que yo lo gambeteo ya eso es todo o se la paso al otro compañero oye profesor Castel fue el centro delantero pero lo veo usted más metido el tema del centro delantero que profesor Castel no nos dijo que la doy a Borja usted no y me lo estoy acordando doctor Barreto la mejor la mejor posición mía era la de nueve lo que pasa lo que pasa es que en esa era del junior junior siempre traía puro puro nueve extranjeros cierto entonces yo me fui buscando por la punta izquierda y jugaba por la punta derecha por la izquierda y la derecha y yo tenía y ahí y ahí me dio me dio en estas dos posiciones pero la posición mía siempre fue nueve 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 pero como en esa época contrataban siempre nueve siempre contrataban el arquero era extranjero el central era extranjero un volante diez tenía que ser también extranjero oiga oiga Kiko te íbamos invitarte sábado para una reunión pero estás allá en Valleupar o en Bucaramanga donde vivís tú no no estoy aquí estoy aquí en Bucaramanga todavía estoy aquí en Bucaramanga es que no he podido no pude firmar este año contrato con la con la alcaldía porque no se pudo trabajar con los jóvenes en grupo y eso me entiende entonces no se pudo hay que esperar ya ver qué pasa el otro año menos mal que este año va a acabar dentro de poco ya va a llegar nuevamente el billetico y la vaina oye pero antes de ir no quiero decir algo quiero decir algo y trataré de ser breve yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el profesor Kiko Bar porque partamos de este hecho y nos lo confirma el profesor Grau el planteamiento táctico o la propuesta táctica de Junior era presionar para que el arquero sacara el arco correcto él lo dijo para que Junior recuperara la pelota en virtud de la entrega del arquero pero el mismo profesor Grau nos está diciendo ahí estaba fallando el equipo a lo anterior quiero agregar Junior esa pasividad no fue solo del último partido ha sido estándar en todo este proceso reciente del Junior pasivo 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 es decir nos muestra pulso los jugadores estaban jugando una final una semifinal no contento con eso lo que usted preguntó te hacen un gol en América creo que como a los 20 minutos del gol de América River corrí si me equivoco 20-25 no hay mañana el equipo no está funcionando tácticamente permíteme y agrega eso que el equipo no está conectado ni está mostrando hambre de balón no muestra cuchillo en la boca el equipo lo que necesitaba es una inyección anímica hermano y no había mañana no había mañana no lo hubo no lo tenemos de acuerdo con tu comentario el recurso del el recurso de la motivación del jugador que hace a los demás correr el que sabe estimular escuché una entrevista esta mañana de un jugador que jugó en Barcelona mucho tiempo ya retirado un europeo y él decía hablaba de Ronaldo y decía el loco Ronaldo es tan teso que semana hace que tú entrenes más porque Ronaldo es el último que se va de las concentraciones cuando están entrenando le van a dar a su casa y regresa a seguir entrenando él decía nosotros nos miramos y decía y ya ve este tipo quiere ser el mejor es una obsesión Teo ayer en el partido contra América si a alguien le dolía como barranquillero como estrella como ídolo del junior era Teo Teo se moría era Teo tenía que haberlo metido en el momento que hicieron el gol eso es una realidad que el profesor no lo quiere admitir respetable respetable pero yo estoy preguntarle a Teo si era capaz de jugar todo el partido no porque está poniendo en duda a lo que está haciendo el profesor no y es lo más Teo más importante dentro de la cancha que afuera de la cancha así es Teo Teo le saca Teo le saca la piedra hasta el papá así así de sencillo ese es un jugador influyente influyente nada más con estar hablando y estar organizando para reclamarle al árbitro para reclamarle al árbitro a todo el mismo a lo rico al árbitro y incomoda es correcto incomoda al rival incomoda al rival ese cuento que no eso no es que lo que pasa aquí con una impresión subjetiva mía el equipo se parece a pelea si tú ves a pelea en la línea yo no te voy a hablar mal del comentador pero él no transmite mucho él es muy pasivo y el equipo junior se parece muy pasivo muy pasivo así es así es claro y al jugador hay que tenerlo hay vibrio mejor dicho entonces Teófilo eso es lo que tiene Teófilo entre el terreno de juego marita que venga que pendejo usted está tal y te le habla al compañero no la próxima mira que se está te está llevando por este lado ese es el entrenador que uno necesita el jugador que uno necesita dentro del terreno de juego yo que lo voy a dejar en el banco y que nada no si se va a lesionar que se le lesione pero se lesiona pero entró la cancha y jugando terminó el partido y como terminó Teo como terminó el segundo tiempo mire como terminó bien entero hermano entero puro bla bla y la cosa la gente yo no sé que hacer coger radio profesor Grau porque le vi los ojos caídos porque está con COVID pero si no le digo sus tres vainas ese mal dio también bueno don Kiko oiga lo vamos a tener gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.